En Cicla cuenta hoy con 42 estaciones en Medellín y mil bicicletas. El sistema proyecta llegar a 49 estaciones y 1.500 vehículos antes de finalizar 2015. Según sus directivas, en cuatro años de préstamos gratuitos solo se han robado tres bicicletas. Las cifras son poquitas, proporcionalmente hablando con respecto a otras ciudades del mundo, sabiendo que es un préstamo gratis, queremos incentivar y estimular a toda la comunidad para que siga cuidando el proyecto. El modelo de sistemas de bicicletas públicas funciona en ciudades como París, Barcelona, Bruselas, Copenhague, Washington, Río de Janeiro y Ciudad de México, todas con mayor índice de robos por extensión y usuarios. En En Cicla se incentiva el cuidado de la bicicleta y la retroalimentación entre usuarios y operarios ante posibles eventualidades. Queremos seguir trabajando con esa política y entonces vamos a tener unas reuniones de avance con el tema de seguridad para evitar que nos siga sucediendo esto. En Cicla adelanta trabajos en la ciclorruta de Palacé, que conectará las estaciones del Occidente y Ciudad del Río con el centro de Medellín.